Nos encontramos en el bus de Nokia y estamos ahora teniendo en nuestras manos para un probando el nuevo Nokia Lumia 900, el cual va a estar próximamente disponible en la red de AT&T, un teléfono con pantalla de 4.3 pulgadas AMOLED y además de eso pues tiene la capacidad de conectarse a la red LTE de AT&T. Y estamos viendo ahora los diferentes ángulos del teléfono, el cual pues funciona con el sistema operativo de Windows Phone 7 y entonces pues estamos viendo aquí qué tal se mueve. Este es un prototipo, no se puede realmente apreciar mucho pero en la parte de arriba dice que esto es un prototipo, proto.nokia.com Entonces me imagino que eso está impreso ahí para por si acaso se pierde, entre comillas, pues poder localizarlo cuando les tomen fotos. Y estamos viendo que es un equipo que pues las 4.3 pulgadas ciertamente se sienten en la mano. Ustedes pueden ver ahí mi mano y como el teléfono pues ocupa gran parte de ella. Entonces pues estamos viendo los diferentes aspectos en los cuales tú puedes interactuar con este teléfono. El mismo pues por supuesto tiene flash y posee una cámara con un lente Carl Seas que le permite pues tomar fotos de buena calidad. Además incluye lo que se conoce como los headsets o los auriculares hechos por Monster que se llama los Nokia Purity HD Stereo que van a estar disponibles junto con este teléfono y que además de eso pues este va a tener Nokia Music y Nokia Drive. Es un teléfono, este es el modelo en color blanco y también pues está disponible en color negro como lo tienen ahí ahora mismo en la mano que lo está mostrando. Bueno, este ha sido un probando del nuevo Nokia Lumia 900 que próximamente va a estar disponible para la red de AT&T. Para Tecnético.com, desde Barcelona, España, Wilton Vargas.